Aquí estamos todos dando el tour Muy bonito aquí adentro Ya le pusieron unas ofrendas En memoria a la segunda guerra mundial también Y a todas las guerras que ha tenido Francia Dicen que el presidente Macron Trajo estas ofrendas, estas flores En conmemoración de la guerra En la segunda guerra mundial Y a todas las guerras que ha tenido Y a todas las guerras que ha tenido Vamos a seguir dando el recorrido Ay miren que bonito Enorme Y a todas las guerras que ha tenido